La de este, el cuñado del bombero es una... ...se tipo, como la Hornet o como la... ¿Pero qué cuñado de bombero dices tú? ¿César? Tente fijo. Yo no lo conozco a ese. Es la hermana del bombero, no sé cómo se llama ahora mismo. La hermana del bombero, que es así. ¿Pero qué bombero? Es el señor Capito, que cuando tú... ¿Te has contado? No, 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 no. Ah, José. Pues pensaba, yo pensaba que eras tú. Yo también he pensado en ti. Esas son las... Yo sé que he ciflado. ¿Ves? Son las Eurus, pero las antiguas. Y esas... Yo he roto ya dos radios. Por eso te voy a decir. Yo pensaba que había ciflado. Sí, yo digo, esto ya ha subido bien. Este lo que tiene que hacer en las subidas es que se vaya. Es el grub, ¿eh? Para que luego la bajada tiene más... Es eso. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor tiene una entrada por ahí. Tiene 477 mil cantos. Como está. Ahí va. Para subir puedes tirar lo que quieras que haya. Ahí va.